Música Santiago Herrero, tengo 26 años, en este momento me encuentro primero en el campeonato del mundo con mis máximos rivales que aquí tengo a la familia, que son Ken Anderson y los hijos de Kelka Ruter los cuales le saco un punto de distancia, veremos a ver que pasa la carrera, los tiempos están casi igual y esperemos que será una carrera muy bonita y muy divertida Tengo un poco de problema para ganar, puesto que la mano tengo todavía fracturada y esto me impide un poco en las frenadas y en algunos virajes de izquierda no puedo entrar muy deprisa ¿Con qué máquina? La máquina osa, está muy bien preparada, corre mucho, pero en este caso las facultades son mías las que creo que fallarán algo, no lo sé todavía Estoy bastante bien de moral, pero creo que fallarán algo sobre la mano De la carrera no se puede hablar nada porque está muy difícil y hasta el final yo creo que esperaremos a ver qué pasa ¡Hasta! ¿Qué pasa! ¿Qué pasa! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!